¡Suscríbete! La siguiente o el siguiente boss Va a ser Próxima Midnight Porque ya sabes que son Bueno, en el mundo cinematográfico de Marvel Ellos son los hijos Los hijos de Thanos A ver, me faltaba un personaje Lo estoy ocupando en Gesta Así que, a ver ¿A quién llevo? No sé si dejarla ahí a Black Widow Estoy pensando en llevar a Arcángel también Puede ser que lo lleve por estar Dios Sí, yo creo que está bien Aunque, no sé, para Corvus Glaive No va a servir mucho Arcángel Puede ser porque ya sabes que él Con su aguja Aguja de no sé qué, no me acuerdo qué se llama su habilidad Pero con la aguja Él se hace inmune Transmisión entrante ¿Estás bien? Esas son las animaciones Todavía se están recuperando del control mental del titán loco Deberíamos darles espacio para respirar Aspirante Hey, aspirante Soy yo, tu amigo Thor Me parece Spiderman Hulk piensa No necesario gritar Todo el mundo debería bajar la voz No estamos a salvo Ni siquiera en este lugar Han abierto los ojos Señor Stark Señor Stark Todos están ahí en coma En shock Bueno, vamos a ir al voz final Ya sabes cómo es esto de las supermisiones Llegamos al cabezón Transmisión entrante Vamos a ver qué nos dicen Ahí está Mephisto Modok ¿Quieres pedirle ayuda a un científico loco? Mal idea Créeme ¿Tienes idea de cómo consiguió Thanos todas las gemas del infinito? Capitán Rogers Algunas las consiguió él mismo Pero una La piedra de la pesadilla Se la dio alguien Se la dio El más grande científico que jamás haya existido Y solo ahora que vuestros trucos místicos de pacotilla No os pueden salvar Os arrastraréis hasta mí Para pedir la ayuda de un salvador científico Pues me niego Cabe, son de mierda Dudo que vuestra magia pueda prevalecer sobre mi dominio de la mente Bueno, toca contra modo Personaje un poquito jodido Vamos a ver los nodos Defensa experta Este defensor resulta más efectivo Utilizar unas técnicas defensivas Ya Potenciación maestra Atención Flexibilidad Hurto de la silla El flujo máximo aumenta a un 25% Drena poderes Los ataques especiales eliminan hasta un 100% del poder obtenido Sin nada más Y campo de fuerza optimizado Las cargas de campo de fuerza solo se pueden eliminar con ataques fuertes O imbloqueables Está medio feo esto Solo vamos a poder eliminar estas cargas Con los imbloqueables y los golpes fuertes O sea que puede ser que mi viuda no sirva Aquí A ver, vamos a intentar El primer boss de este capítulo A ver Sí, sí, sí Hay que tener cuidado Ahí está Con el golpe fuerte se lo quitas Eh, 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 eh Ah, se me... Se soltó Listo Chao Chao viuda Qué feo No, no puedo desactivarlo con golpes normales Sí o sí tiene que ser con golpe fuerte Entonces tengo que... Prever podría decirse Sí, tengo que prever Eh, no prever Sino ahorrar los golpes fuertes Porque tiene flexibilidad aparte Y ya después no voy a poder hacer los golpes fuertes Y no voy a poder golpearlo Es la única forma de quitarle ese escudo A ver, a ver, a ver Con Imperium puede ser Ahí está Golpe fuerte y se lo quita Pero tenemos poco tiempo para que se vuelva a poner el escudo Así que... Primero... Ah, maldito escudo Venga, venga, venga Vale, son Que no se ponga el escudo Venga, se lo va a poner Ahí está Pues sí Sí o sí tiene que ser con el golpe fuerte Qué desgracia Haya traído a... Cíclope azul Haya servido aquí Pero solamente con el primer super ataque Que lo... Se lo quitas por el imbloqueable Pero hay que hacer un buen combo Interesante Mira, player Puedes utilizar a Cíclope azul aquí Como también puedes utilizar a Loki con el segundo super ataque Y... ¿Quién más? A ver, ¿quién más tiene imbloqueable? Ah, no pude defenderme Ehm... Imbloqueable... También podría servir Cable Pero tienes que utilizar el tercer super ataque Para que todos tus primeros super ataques En un pequeño tiempo Sean imbloqueables Así que no funciona Listo, no podía ni defenderme No funciona Cable acá Pero estaría bien Cíclope del equipo azul Como también Loki con el segundo super ataque A ver, no sé qué personaje más tiene imbloqueable No recuerdo A ver, dime ahí en la caja de comentarios, player ¿Qué otro personaje tiene imbloqueable? No, no recuerdo cuál más Pero bueno, esos personajes te podrían ayudar aquí O sea, si no utilizas el golpe fuerte Creo que debí traer a Arcángel este un comienzo Mira, ya se murió ya Sin necesidad de hacerle nada Sí, Arcángel también es la solución Ya que deja muchas, muchas desventajas Y eso que no lo he podido No lo he podido probar bien por ahí Dejándole la neurotoxina Modo ya no iba a activar esta defensa Su escudo Puede ser, ¿no? Puede ser dejándole muchas neurotoxinas Pero no lo he probado Era que pruebe Arcángel desde un comienzo Mira, con él lo iba a bajar más rápido Porque con él están muy bien los golpes fuertes Qué desgracia Bueno, eso va a quedar en incógnita, player Pero ya te estoy diciendo algunos personajes que puedes utilizar A ver Por muy exactos que sean No tenemos más tiempo que perder Modoc Necesitamos detener a Thanos Y te estás engañando a ti mismo Si piensas que permitirá que conserves tu laboratorio Cuando descubras su existencia Eres la definición del desequilibrio Grandulón Cabezón Bueno, ahora sí toca Uno de los personajes Difíciles Ahí está Corvus Glade Vamos a ver qué nos dice Transmisión entrante Los desertores sólo merecen la muerte Aspirante Thanos conoce tu traición Yo seré el que le lleve tus restos De pocas palabras A ver, Corvus Corvus ¿Qué nodos tienes? Creo que este es un poco difícil Crítico Potenciación maestra Atención Inbloqueable Todos los ataques son inbloqueables Durante los seis primeros segundos Maleficio espectral Nos va a revertir la sanación Durabilidad Y acorralado No hay que atraer personajes Que es que deje desventajas de daño en el tiempo O sea, hemorragias Veneno, etcétera Porque él va a ganar un 200% De acopio de poder Luego tenemos que evadirlo Durante los seis primeros segundos No hay que hacer parada No hay que acercarte a él Porque si no te va a golpear Está imbloqueable Hay que esperar que pase ese tiempo Como puedes ver Y ahora sí ya puedes hacer la parada Y puedes jugar de manera tranquila Listo Solamente eso Son esos dos tips Podría decir así No llevar personajes Que dejen hemorragia O envenenamiento Mira Llegas al primer super ataque Y lo puedes esquivar Así de fácil Bueno, como siempre Llevo a Magic Contra estos personajes Solamente hay que hacerle La intercepción En cadena infinita Hay que dejarlo en el bucle Mira que alguna vez Se está fallando Pero bueno Espero que no me agarre La falla aquí Porque ya lo tenemos A este personaje Ya está acorralado Falta poco Cuando esto muere A ver ¡Bum! Listo Corta la pelea Con Corvus Glade Ya sé player Que vas a decir Pero tu Magic Está en rango 4 Pero bueno player Tengo que traer a lo mejor ¿No? Podría traer a mi Magic También de 4 estrellas Pero no la tengo A rango 5 La tengo en rango 4 Rango 3 Creo Igual puede servir La única diferencia Es que la pelea Se va a alargar Nada más Después Hay que hacer lo mismo Ahí están los premios Hasta aquí fue El capítulo 2 En el capítulo 3 Ya vamos a ver A Thanos Obviamente A los dos Thanos Que nos están jodiendo Las pelotas Ahí está la ira Del titán loco El capítulo número 3 Capítulo 2 Ya lo tengo Ahí está el cabezón Medio jodido Ya sabes Los tips que te di Con este cabezón Y contra Corvus Glade Y para el capítulo 3 Sabía que iba a venir Próxima Midnight Ahí está Grandes males Y grandes remedios Y grandes remedios Ahí está Thanos Tenemos a dos Thanos Y bueno Players Si el video te ha gustado Si el video Te ha entretenido un poco Si te has enterrado De algo Dame un like Y compártelo Con tus amigos Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Para no perderte De ningún video Que suba Sígueme En mis redes sociales Para estar más en contacto Además Porque hago preguntas Y quiero saber Qué es lo que piensas Los links estarán En la descripción Y el premio A Queen Silver De hoy Se lo lleva Dennis Snape Por llegar primero En el anterior video Bien hecho Dennis Llegaste primero Eso es todo Soy Vito González Y nos vemos Si te suscribes al canal Vencerás a Thanos fácilmente Vamos ¿Qué estás esperando? Mata al titán loco Suscríbete